Ayer dábamos cuenta en horas de la mañana de este episodio sangriento que se dio en la zona de Guaymallén también en donde en un intento de asalto tenemos lamentablemente dos víctimas fatales este ex hombre de la policía que se defiende y el asaltante en ese cruce lamentablemente murieron los dos Exactamente, estamos viendo a Héctor Pelay, es un hombre además que había incursionado en la política sobre todo representando a jubilados y que fue asesinado justamente en este cruce armado que se dio en su domicilio una investigación que va camino al archivo, lógicamente o al menos al archivo por una parte porque el asesino está muerto que es el delincuente en definitiva, pero si por otra parte resta atrapar a su cómplice veremos, están las autoridades detrás de sus pasos y veremos si cuando lo atrapen le imputan la muerte de Pelay también que probablemente sea así porque él participa activamente en este asalto con desenlace fatal Nuestro compañero Juan Sereda estuvo ayer en el lugar del hecho y esto es lo que nos puede contar Estamos en Corralitos, Guaymallén, frente a la casa de Héctor Pelay que falleció en la noche de este domingo cerca de las 21.30 horas a causa de una violenta entradera por parte de dos delincuentes En el lugar hubo fuego cruzado que terminó con la vida de este hombre y de uno de los delincuentes El otro delincuente escapó y hasta el momento no se sabe nada sobre cuál podría ser su paradero Hablamos con uno de los vecinos que vivió muy de cerca el hecho y esto nos comentaba Y anoche creo que eran las 21 horas Yo justo me estaba bañando y vino la vecina corriendo con los niños con el nene mío y el nene de ella porque ella vivía con el padre, un hermano y el hijo de ella que es chico, tiene nueve años y venían desesperados corriendo que habían entrado dos ladrones se habían metido a la casa y ellos justo estaban jugando a la pieza jugando a la pieza cuando entraron estos delincuentes y mi hijo se percató y bueno y se metieron abajo de la cama ¿Los delincuentes les hicieron algo a ellos? Y él dice que no, mi hijo dice que no no recuerda mucho pero menos mal que ellos se metieron abajo de la cama y no los vieron ¿Cómo era tu relación con él? Era un vecino normal, común, como en todos lados No lo veía mucho pero buena gente Conozco a la hija, buena gente Bueno, el gobierno lo que ayer en cierto modo pone en tela de juicio es la situación del delincuente asesinado en este episodio Obvio que estamos hablando de un episodio de inseguridad, claramente Hay un tiré de afloje acá, lógicamente entre el gobierno provincial que busca un poco pasarle la pelota a la justicia apuntando a, bueno, porque estaba libre esta persona que ya había sido condenado ya por un hecho similar además Vamos a ver quién era Roberto Rolando Pereira Este hombre de 36 años que en 2016 como decíamos ya había sido condenado a 11 años y medio de prisión por homicidio en ocasión de robo Es decir, ya había cometido un asesinato en el marco de un asalto y en 2016 fue condenado por ese hecho Como no es homicidio, crimen y es causa del zafa de la prisión perpetua Recibe esta pena y al ser una pena temporal, es decir, con cantidad de años de prisión le permite en algún momento obtener un beneficio Beneficio que obtiene en abril del año pasado cuando le otorgan la libertad condicional ¿Por qué le otorgan la libertad condicional? Bueno, primero porque no era reincidente en ese entonces Después porque no tenía sanciones dentro del penal Y su conducta, todo esto es lo que se analiza al momento de otorgar la libertad condicional Su conducto y su concepto como preso era bueno, era ejemplar Vamos a ver más información sobre Roberto Rolando Pereira Entonces, estos son los requisitos que le aplica la justicia En su caso el juez Sebastián Sarmiento, que es quien le otorga la libertad condicional Que es no cambiar de domicilio o si cambia, avisarlo a la justicia No volver a cometer nuevos delitos, algo que evidentemente no cumplió Tenía que presentarse cada dos meses a la dirección de promoción del liberado No consumir drogas, no hacer abuso al alcohol Acreditar a un trabajo lícito, que es más o menos en general Lo que se le aplica a las personas que tienen libertad condicional Y además, prohibición de acercamiento a las víctimas Lógicamente, terminar la secundaria Todo esto en busca de, fíjate, medidas en busca de la reinserción social Algo que evidentemente, al menos en este caso, no funcionó Y realizar un curso de formación laboral Y lógicamente, no salir del país sin previa autorización de la justicia Acá es donde se genera la discordia y el cruce entre El Ministerio de Seguridad, con la propia ministra, la cabeza Y la justicia Porque vamos a ver qué es lo que dijo La ministra Mercedes Ruz en su cuenta de Twitter o de la red social X Donde dice, apuntó directamente contra el juez Sebastián Sarmiento Y dice, a pesar de que el código penal prohíbe la libertad condicional Para quienes cometen homicidio en ocasión de robo Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar algo Y que la oficina técnico-criminológica dictaminó en contra de su liberación Roberto Pereira fue puesto en libertad Es difícil lograr seguridad si no hay justicia Acá es lo que digo, pasándole la pelota a la justicia ¿Qué es lo que consultamos con fuentes judiciales? ¿Y qué es lo que nos explican? A ver, el juez Sebastián Sarmiento No solamente él, sino varios magistrados Desde hace mucho tiempo Han declarado la inconstitucionalidad De este artículo que prohíbe la libertad condicional ¿Qué es lo que entienden? A ver, si vamos a meter a una persona presa durante toda su vida ¿Qué sentido tiene? Si no, no se va a reinsertar nunca en la sociedad Por eso no es el caso de Pereira uno particular Y de hecho, ¿qué es lo que nos dicen desde la justicia? Ese fallo del juez Sebastián Sarmiento Donde se le da la libertad condicional Ni siquiera fue apelado por la propia fiscalía Porque era un fallo que se podría haber apelado Y la fiscalía incluso estuvo de acuerdo O lo avaló Es decir, nunca lo apeló a la libertad condicional de esta persona Y de hecho, en el momento del análisis Había más puntos a favor para que esta persona recuperara la libertad condicional Para que se siguiera manteniendo en la cárcel Algo que es discutible, lógicamente Como lo es todo en el derecho Pero bueno, que no es este caso en particular Sino que hay varios jueces que entienden que es inconstitucional Prohibirle la libertad condicional O prohibirle un beneficio carcelario a una persona Una vieja discusión que hay entre el garantismo Y la mano dura, digamos, los dos polos opuestos Dentro de la justicia Así que bueno, ya están las cartas sobre la mesa De todas formas, veremos cómo avanza la investigación Respecto a la captura del cómplice En definitiva, de Roberto Pereira Exactamente, que lógicamente cuando sea detenido Le será imputada la muerte de este policía jubilado